Mami El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, bendicelo a mi taita Mami, yo me cuento tranquilo, me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Arriba la pañita Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, bendicelo a mi taita Mami, yo me cuento tranquilo, me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Los rancheros De la govía rrrrrrrrica A vacilar, a vacilar con el negrito Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, bendíselo a mi taita Mami, yo me cuento tranquilo, me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Cuidado con el hamburrín, chiquita Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Zumba las acordeón Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y que de bonito yo carré ¡Te va! ¡Gracias!